Hoy hemos vuelto a encontrarnos aquí, mil sensaciones reviven en mí. Sé que tú sientes lo mismo que yo, no hay que dejar que se muera nuestro amor. Abrázame amor, abrázame, que todo mi mundo eres tú. Y ahora más que nunca estoy enamorado, abrázame amor. Tantos recuerdos se agolpan en mí. Como aquel día en que te conocí, te sonrojaste porque te besé. Y desde entonces jamás te olvidé, abrázame amor, abrázame. Que todo mi mundo eres tú. Y ahora más que nunca estoy enamorado. Abrázame amor, abrázame amor, abrázame. De todo mi mundo eres tú. Y ahora más que nunca estoy enamorado, abrázame amor. Abrázame amor, abrázame. Abrázame amor, abrázame amor. 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 Gracias.